El hola a ti está, y llena de hipocracia Un niño que a mí te ha cuenta, y su pupita se ha sentado Mira, sabiendo, nos explica lo que pasa Todos sus compañeros, hoy se han quedado en su casa Resulta, me supone, la única incongresión Ni siquiera hay un profesor, ha ido a la elección Se levanta de él, del comité, y se acerca la ventana Yo me ocupo de personas que me fueron y me dieron De repente le señalan No sabe que hay un virus que se apodera de su cuerpo Un virus que mató a él, sin comerlo, ni beberlo Al simple, no te lo quita, pobrecito estás enfermo Pero no entiende por qué, le señalan con el dedo No sabe que hay un virus que se apodera de su cuerpo Un virus que ha pillado, que lo pilló sin comerlo, ni beberlo No sabe que hay un virus que se apodera de su cuerpo Un virus que ha pillado, que lo pilló sin comerlo, ni beberlo No sabe que hay un virus que se apodera de su cuerpo No sabe que hay un virus que se apodera de su cuerpo 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 ¡Ahhhhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Tal vez al hacer su conocido lo que acabó con su vida! ¡Si te lo he sentado señor, te va desde matar su corazón! ¡Hazle los acentidos, puta sentidiera de ignorancia y estupidez, ¡No se por lo menos creen que lo disfruten ya que lo disfrute de tu niña! ¡Déjate en paz! Tu sonrisa puede costar, no lo abandones jamás Juega y ríe, muchachito, que nos llevan ya atrás No soy gay, un virus gay, es el poder de su cuerpo Un virus gay, te la pida, que la pilla sin comerlo ni verlo Tú tienes mucha malvida que, mucha malvida que sea basura humana Me gustaría que, que viviera, que vivieras para cubrirla sola cola Tú tienes mucha malvida que, mucha malvida que sea basura humana Es justo lo que tenía que vivir a percumirlo solo, ¡Colo!